¿Quién no tiene en su colección fragancias de Zara? Yo tengo varias, ¿quieres saber cuáles son? Vamos con un top, corre intro ¿Quién no tiene fragancias de Zara? Sabemos que Zara usualmente hace fragancias que copia o que imita muy bien a fragancias de renombre, casi todas las que tengo les puedo encontrar un parecido, te lo voy a estar dando conforme las vaya mencionando, así que ¿por qué no empezamos con la número 1? Primero que nada, traigo unas menciones honoríficas como siempre y déjame decirte cuáles son La primera que traigo es un set donde vienen dos fragancias como en muchas de las fragancias de Zara de repente, hace esos sets donde vienen dos para que aproveches la oferta y compres y tengas más fragancias Esta que es la Men Gold y esta que es la Men Silver La Men Gold, esta es una fragancia por aquí por atrás le puse a qué se parece porque luego se me olvida Esta es Paco Rabanne XS Definitivamente, si tú tienes Paco Rabanne XS y quieres recordar ese aroma y no lo encuentras ya con la misma potencia y duración que tenía antes esta está muy buena y esta de Men Silver es Gucci Guilty la famosa Gucci Guilty y sí, de veras que estas dos me encantan estos aromas son muy llevaderos son dulces si encuentras la oferta que a lo mejor ya no porque esta me la patrocinaron ya hace algún tiempo Men Silver y Men Gold dos fragancias muy buenas que son una mención honorífica Otra más media rara de nombre y por aquí la caja trae todas las letras del nombre aquí se llama Ambroxide pero aquí con números y letras y esta fragancia en esta botella que viene por aquí esta tiene una tonalidad algo similar a como un Dior Fahrenheit pero un poquito más light en mi opinión sí, tiene una tonalidad llevadera incluso se puede sentir como si tuviera algo de iris que no sé si lo tenga pero está rica es una fragancia diferente no tengo muchas parecidas en mi colección a esta en cuanto al aroma buena potencia, diferente Ambroxide de Zara Collection Ambroxide dice por aquí alrededor de la caja pero aquí lo dice el nombre enfrente una muy buena opción esta queda como una muy buena mención honorífica y esta es Zara Gourmand Leather quien no quiere y quien no ha tenido esta botellota que creo que ya cambió de imagen porque usualmente lo que hace Zara es cambiar de la forma de la botella Zara Gourmand Leather esta es un Ultramel pero mejor que Ultramel esta de veras una fragancia esa tonalidad tan dulce y tan de pera afortunadamente yo no la he usado mucho que bueno porque esta creo que es la versión vieja y creo que es la versión más potente que la que está actualmente muy buena fragancia Gourmand Leather de Zara otra mención honorífica Gourmand Leather número 59 dice por ahí pero bueno riquísima esta te la recomiendo espero que puedas encontrar esta versión porque esta versión es muy muy buena y la última mención honorífica una que salió y como dejarla pasar si lleva el nombre de mi querido país una que se llama Mexico Soul trae esto aquí deteniendo y la fragancia viene aquí adentro a ver si aquí se alcanza a ver el nombre y esto se abre las puertas señores y aquí viene la fragancia sentada trae unas letras y una historia por aquí como muchas de las fragancias de Zara que le ponen por ahí la fragancia viene en esta botella y esta nuevamente se parece también a un Dior Fahrenheit más light yo pensé que iba a tener otra tonalidad cuando dijeron Mexico Soul yo pensé que iba a tener un toque más picante a lo mejor algo ressemblando como picante chile jalapeño algo así pero no esta fragancia toque muy rico tonalidad muy rica pero si se parece en algo a un Dior Fahrenheit lo que tiene Zara es de que de repente saca versiones que luego luego descontinúa o les cambia la forma de botella o la desaparece totalmente creo que esta que incluso es Eau de Parfum por aquí lo dice parte de una serie de fragancias que no sé si todavía existan pero si no existen pues yo la tengo y me encanta esta fragancia aunque yo pensé como le digo que iba a ser otra cosa diferente aquí va sentada y aquí se pone la liga esta y tan tan se acabó Mexico Soul de Zara otra mención honorífica y ahora si vamos con el top la primera que traigo para ti es esta que se llama 420 Lincoln Road Miami Beach Florida esta es la dirección física de la tienda de Zara en Miami trae una serie de fragancias que traen el número y la calle de alguna de sus tiendas me encanta esta fragancia porque esta si es una muy buena copia o un muy buen clon de lo que es Mont Blanc Legend o lo que es lo mismo Abercrombie & Fitch Fierce ese toque de leche me encanta aunque esta muy usado muy trillado a lo mejor ya ha pasado mucho tiempo y se sigue usando esta me encanta y por aquí por el reverso trae las notas me encanta esta de 420 Lincoln Road Miami Beach Florida Florida me encanta búscala yo sé que si te encanta Mont Blanc Legend o Abercrombie & Fitch Fierce esta te va a encantar una en mi colección de Zara tengo de bueno así que de chile y mole como dicen tengo fresquitas tengo algunas muy dulces y tengo algunas ambaradas Amber Ego esta fragancia riquísima esta de Amber Ego de Zara pues dicen por ahí que es muy semejante y lo creo a Stronger With You de Giorgio Armani muy rica muy potente muy duradera muy cremosa muy ambarada esta fragancia creo que la siguen haciendo así que te recomiendo que vayas y la busques esta de Amber Ego porque te va a encantar si te gusta la tonalidad de fragancias como Stronger With You no la dejes pasar de veras que te va a encantar una de Zara otra más de Zara Amber Ego otra más en mi colección vamos de arriba para abajo Zara 9.0 esta fragancia muy similar a Valentino Uomo de Orom Intense a Valentino Uomo Intense ese toque que tiene de iris por ahí le da esa polvosidad y ese toque muy muy rico me encanta tiene potencia tiene duración eso es parte de una serie que va con la 7, 8 y 9 ahorita las voy a presentar las otras dos que tengo me encanta de veras que si la siguen haciendo esta fragancia te recomiendo que vayas por ella una fragancia muy buena Zara 9.0 y ahorita te voy a presentar este paquete con dos que compré que trae la 7.0 y la 8.0 como le digo usualmente Zara hace este tipo de sets para que aproveche la especial para aprovechar la oferta y tengas las dos fragancias de la serie o dos o más o un precio más barato que si compraras cada una por sí sola las botellas pues como toda la serie la 7 la 8 la número 7 se parece como a Burberry for Men un toque medio vintage muy rico probablemente si tú no conoces esa de Burberry for Men no vas a entender esta fragancia pero no está tan juvenil pero está rica honestamente 7.0 de Zara una muy buena fragancia que cae a lo mejor un poquito vintage noventero pero si quieres un toque un poquito más fresco juvenil una que se parece a la Cos White o la Cos L12 12 L.2 algo así es esta de 8.0 de Zara un aroma fresco un aroma placentero un aroma para el diario y estas dos fragancias entonces junto con la 9 sería el set de fragancias la 9 la 8 y la 7 muy buenas todas estas de Zara tres fragancias que debes de tener en tu colección y que yo las tengo como parte de mi arsenal de Zara esta es una de las más flojitas que tengo y no me gusta tanto pero la tengo en mi colección la compré porque la vi barata esta de Summer Collection Zara esta es una fragancia que me gusta mucho el color que tiene en la botella azul, verde muy muy bonito el color y esta se parece a una que ya mencionaba en algunos otros videos y que no dura tanto y que es Hugo Boss Battle Unlimited esa fragancia esta fragancia así como la de Hugo Boss son fragancias ricas con un toque así medio de melón con un toque frutal light pero son fragancias que tienes que definitivamente reaplicarte una y otra vez porque no te van a durar una jornada de trabajo probablemente así que esta te puede dar muchos esprayazos sin miedo a que te vayas a acabar la botella y que está muy cara la puedes volver a encontrar y el aroma es placentero rico un aroma que estoy seguro que le encanta a las mujeres Summer Collection de Zara es una fragancia rica con notas como dice aquí con geranio hojas de violeta toronja así que puras notas fresquecitas placenteras ricas esta es una de las que más me encanta de Zara Vibrant Leather Cologne esta traje es el popotito que trae adentro de color azul y esta un clon muy semejante muy potente un aroma tan rico y de veras que este te dura muy buenas horas en tu piel un clon muy directo de Dior Home Cologne me encanta esta fragancia esta si dura las horas no ocupas muchos esprayazos y te dura muy bien en el tiempo de calor así que esta si todavía la siguen vendiendo de Dior no Dior de Vibrant Leather Cologne de Zara te va a ser muy bien una muy buena jugada si no tiene la de Dior Home Cologne o si la tienes y le quieres hacer layering o si la tienes la de Dior Home Cologne no te la quieres terminar esta de Vibrant Leather Cologne un muy buen sustituto de Dior Home Cologne de Zara que tengo en mi colección chan 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 esto está rico Vibrant Leather Oud con la nota de Oud me encanta esta fragancia muy masculina una tonalidad algo así como no sé si como Royal Oud de Creed encantado me miro la nota de Oud ese tiene un toque con Oud pero fresco masculino llevadero para tiempo de frío para tiempo de calor con notas amaderadas con notas de cuero como dice aquí una muy buena mezcla de eso pero yo la siento ligera no la siento tan pesada no es una nota de Oud animálico el aroma aquí queda muy muy masculino vale la pena conseguir esta de Vibrant Leather Oud toda la serie de Vibrant Leather la primera incluso que se parece a la de Creed Aventus es con la que empezó esta serie me encanta esta de Vibrant Leather Oud de veras que para mí es una de las mejores de Zara que tengo en mi colección otro paquete de 2x1 que compré es este paquete que trae dos fragancias que es la de Ice Walk y la de Strolling Over Heaven clones directos de unas fragancias muy icónicas esta de Strolling Over Heaven muy similar a lo que es la Nuit de L'Homme me encanta ese aroma que tiene es un La Nuit de L'Homme un poquito más ligero yo que tengo la original de La Nuit de L'Homme le encuentro parecido sin embargo la otra pues no nada que ver con esta en cuanto a la proyección duración y potencia en un día que andas haciendo algunas cosas que quieres oler masculino pues esta de Strolling Over Heaven te va a dar ese aroma de La Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent y esta no gastes tu Dior Savage esta de Ice Walk es un clon muy muy bueno de Dior Savage la versión o de Toilette me encanta esta fragancia también no las he usado mucho de hecho las de Zara casi no las uso pero por ahí las tengo y cuando las uso me da un placer el poder tener esos aromas tan conocidos a un precio muy barato así que estas dos de Zara Zara Strolling Over Heaven y esta de Ice Walk son dos clones muy buenos también que vienen en un paquete y si tienes oportunidad de encontrar este todavía pues ahí te encargo no, cómpralo porque realmente vale la pena una de una línea que me encanta nada más tengo dos de esa línea y miren les voy a decir porque luego me dicen al final en los comentarios ¿por qué no pusiste esta? ¿por qué no pusiste esta otra? y no aparecen aquí es porque no las tengo son todas las que tengo únicamente así que esta de Tobacco Collection Unexpected Fresh Spicy esta fragancia tiene un toque muy rico tiene por ahí obviamente la nota de tabaco porque es de Tobacco Collection pero uff otra vez ¿qué pasa? pero esta fragancia aparte de oler muy rico sabe también muy rico y sabe muy bien porque tiene la nota de whisky pero esta te viene dando una tonalidad algo así como One Million Privé algo así como la de Hambre Tabac de Daniel Josier este aroma es delicioso es rico y si es delicioso lo acabo de probar vale la pena que rico así que esta es otra más si todavía la puedes encontrar por ahí te recomiendo que no la dejes pasar Unexpected Fresh Spicy Tabaco Whisky puro vicio puro vicio así que otra más que tengo en mi colección una más de las que me encanta creo que esta también es otra de las que me encanta mucho de mi colección y cierro este video con esta que si puedo decir que es una de las que más más me encanta y cuando la iba a comprar la había pensado y cuando me llegó y la olí por primera vez dije esto ¿por qué me estaba esperando en comprarla? de Tobacco Collection también Rich Warm Addictive rica caliente y adictiva ¿a qué me suena eso? con el mismo estilo de botella que la de esta línea y esta anda en esa vibra de fragancias cremosas amieladas dulces acogedoras muy ricas una fragancia definitivamente para un encuentro romántico qué rico está eso bastante cremosidad puede ser una mezcla entre Stronger With You y Ultra Male por ahí si todavía la siguen vendiendo y creo que sí pero ha cambiado a través de los años está la versión 2017 la 2019 esta afortunadamente creo que es la versión 2018 algo así sigue estando muy rica y espero que si tú encuentras esta puedes encontrar una versión de las anteriores donde sé que el aroma a lo mejor no ha cambiado como probablemente ya lo hizo en los tiempos actuales así que cierro este video con esta deliciosa fragancia de Zara Rich Warm Addictive y como ya te presenté todas las demás son las que tengo en mi colección de Zara vale la pena tenerlas sería imposible sería imposible tener muchas de Zara porque tiene muchas 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 en su catálogo creo que tengo algunas de las más icónicas algunas de las mejores y las que me falten probablemente en un futuro las compre y se las presente yo soy Mania Cebes esto fue un top de fragancias de Zara que tengo en mi colección y ya lo sabes que oler bien no es una opción es una necesidad así que hazlo siempre pásala bien cuídate mucho nos vemos por aquí en un próximo video goodbye ¡Suscríbete al canal!